Terceh lanza oficialmente la red 5G, la Comisión Europea lanza un previo de la Ley de Datos y Truth Social empieza la censura. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de febrero de 2022. La Comisión Europea publicó un borrador de la Ley de Datos en donde establece las reglas sobre cómo las empresas pueden acceder a información no personal. La legislación propuesta requeriría que los proveedores de servicio en la nube faciliten la migración de datos a otros servicios. Prohíban los contratos que impidan compartir datos con empresas más pequeñas y permita a los usuarios acceder a los datos generados desde sus dispositivos con conexión. Ayer anunciamos el lanzamiento de Truth Social, la red social de Trump Media, cuyo propósito sería el fomentar una conversación abierta, libre y honesta sin discriminar la ideología política. La plataforma ha tenido algunos problemas en su lanzamiento y en el mismo día de su lanzamiento ya bloqueó a su primer usuario, Matt Ortega. El desarrollador web recibió un correo en donde se le informa que su cuenta con el nombre de usuario Devin Nunes Coe fue baneada y que, después de una revisión cuidadosa, decidieron borrar su cuenta de manera permanente por una violación a las reglas de la comunidad de Truth Social. El nombre de usuario es similar al de la cuenta de Twitter Devin Cow, la cual pretendía ser una vaca y ganó notoriedad cuando el usuario de la cuenta fue demandado por Devin Nunes, entonces representante del Partido Republicano y actual CEO de Trump Media and Technology Group. Otra cuenta cancelada fue la de Stu Peters, después de que éste hiciera un post en donde pide ejecutar a los que crearon las vacunas para el COVID-19. Mientras que el bloquear a Peters es algo que parece correcto y justo, esto ocurre en la plataforma en que quienes apoyan a Trump esperaban expresar sus ideas sin censura. Ayer, Telcel anunció el lanzamiento oficial de su red 5G en México. La red cubrirá 18 ciudades del país, entre las que se encuentran la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Mérida, entre otras, y espera tener cobertura en 120 ciudades para fin de año. Los equipos que podrán disfrutar de la velocidad de esta red son 40 modelos de marcas como Samsung, Motorola o Xiaomi, mientras que los iPhones necesitarán una actualización por parte de Apple para poder acceder a la red. Los planes de conexión a esta se revelarán el próximo lunes 28 de febrero y es necesario contar con una tarjeta SIM versión 6.2 para aprovechar la red. Parece que esta semana hemos estado hablando acerca de redes 4G, 5G, el cierre de la red 3G por parte de AT&T en Estados Unidos y en México finalmente se hace un anuncio oficial por parte de Telcel con su red 5G. Ya mencionábamos que por ejemplo AT&T tiene cobertura limitada en algunos lados y parte de la discusión que tiene AT&T con Telcel y con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o es Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene que ver con el uso y el acceso a las distintas antenas que pueden utilizar para transferir datos o en este caso información en sus redes. Pues bueno, en el caso de Telcel ya tenemos este anuncio. De hecho, ofrecen un mapa en el cual uno va a poder acceder. Aquí tenemos precisamente las ciudades que están marcadas Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey, San Luis, Potosí, Querétaro, Puebla, Mérida, Ciudad de México, Toluca, León, Guadalajara, Durango, Mazatlán, Culiacán y en Tijuana. Ojo porque aunque en el mapa parece que ya se cubre más de la mitad del territorio, en realidad se está cubriendo una ciudad o dos ciudades por estado como máximo, como es el caso de Torreón, pero sin embargo eso no significa que se tenga con red en todo el estado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, es algo que se va a estar extendiendo porque la manera en la cual funciona esta red, y eso es algo que vamos a ver a continuación, depende mucho de la infraestructura con la que se cuente. La infraestructura con la que se cuenta en México ya nos cubría, por ejemplo, velocidades de red 3G y 4G. No se preocupen, el 3G va a seguir todavía durante bastante tiempo por precisamente el hardware o las antenas que están instaladas. Y en el caso del 5G hay dos tecnologías que se pueden utilizar y eso lo vemos. Esta nota la van a encontrar esta liga en los show notes y precisamente se cuentan con dos estándares para poder desplegar esta información. Uno es el NSA o el non-standalone y otro que es el SA o el standalone. Ojo porque uno de estos estándares que es precisamente con el que se va a empezar a hacer la cobertura es con antenas más viejas que soportan la tecnología 4G para velocidad, llamadas, datos, etc. Y mientras que la nueva tecnología que todavía no se va a poder implementar aquí son antenas más nuevas y esas nuevamente tienen el detalle de que te transmiten mayor cantidad de datos, pero la cobertura es menor. Una antena te cubre menos distancias, al menos con la tecnología que está disponible en este momento. Por lo cual, en el caso de Telcel, se busca utilizar la infraestructura con la que ya se cuenta, principalmente con la que ya se utiliza nuevamente para el uso de datos en velocidades 4G, en lo que logran desplegar más antenas y con eso se busca tener mayor alcance, mayor distribución y precisamente también tiene que ver con la velocidad de los datos. Concretamente, el uso de las antenas SA pueden operar sin tener que utilizar el sistema de la 4G, que sí es necesario en el otro sistema, en el NSA, pero como les mencionaba, la red tiene que ser completamente nueva. ¿Cuáles son las velocidades? Telcel usará la red NSA con antenas de Ericsson y Huawei que llegan, en teoría, a velocidades máximas de descarga de hasta 2 gigas por segundo y de subida de 150 megas y tienen una latencia de 10 milisegundos. Tienen una mayor estabilidad y fiabilidad para las conexiones. Y las redes SA, que son las que logran un máximo, ojo porque aquí está el dato, con las redes NSA se puede llegar a una velocidad de descarga de 2 gigas por segundo. Con las redes SA, o con las antenas SA, se llega al menos a 20 gigas por segundo y ofrecen latencias de aproximadamente 1 milisegundo. Literalmente se multiplica por 10 la capacidad que tiene, pero nuevamente son antenas de las cuales no tenemos muchas instalaciones acá. Ambas arquitecturas permiten la conexión a velocidades de hasta 500 kilómetros por hora e incluso un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Entonces no habría tanta limitante en el cual se saturó la red porque tenemos a muchas personas colgadas de la misma antena. Entonces, básicamente tenemos esto. Ya se estaban manejando algunos, no solo de los equipos, sino de los precios. Algunos de los planes estaban especulando por parte de Telcel que llegarían a los 490 o 500 pesos para poder aprovechar estas velocidades. Y si sería necesario un nuevo cambio en el manejo de los paquetes y de los planes. Ojo porque Prodigy y Telcel han estado cambiando, han hecho anuncios. Eventualmente se van a anunciar nuevos planes para los usuarios de telefonía para que tengas una mayor capacidad de descarga de datos. Porque imagínate que tu plan, este no se paga 120 pesos, 140 pesos para tener que son dos gigas y pues con este tipo de velocidades te vas a descargar todo en menos de tres segundos y no aprovechaste los datos. Eso se va a ajustar de la misma manera que la red de Prodigy, que es para internet en lugares físicos, en casas o en negocios, han estado desde hace dos semanas y la semana pasada en particular anunciando aumentos de velocidad. Por ejemplo, quienes tenían una descarga, una velocidad de descarga de 500 megas, pues ya se van a un giga. Entonces han estado duplicando, han estado invirtiendo en infraestructura en este caso y pues bueno, veremos que se actualizan también los precios para poder aprovechar estas conectividades, porque de nada sirve que tengamos estas capacidades y a final de cuentas te va a salir más caro tal vez en el consumo. Sería como dejarle la tarjeta de crédito al niño para que compre ítems para un videojuego. No va a saber exactamente qué es lo que está haciendo y se va a gastar todo el dinero. Pero bueno, algunos de los equipos que se estaban mencionando de la tecnología que se menciona, tenemos equipos como de Xiaomi, que precisamente son parte de la infraestructura que se utiliza con los modems para la transferencia de datos. Se cuenta con el Qualcomm Snapdragon 888 de Xiaomi 11T Pro, el MediaTek Dimensity 1200 Ultra del Xiaomi 11T y el Kirin 905G de Huawei Mate 4 Pro. Esos son los teléfonos que ha anunciado hasta este momento Telcel que son compatibles con esta red. Si tienes un teléfono viejo, yo sigo con mi viejo y confiable OnePlus 5T que ya tengo que actualizar por el 10 solo que es este flexible, pues no podría aprovechar esta red hasta que no pueda actualizar por este teléfono. La lista y las ligas recuerden que se encuentran en los show notes. Para el análisis a fondo de las noticias, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información que recibiste en este episodio, puedes dejármelo saber dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like o compartiendo este video si es que lo viste en YouTube. Gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en el siguiente programa.